¿Dónde andarás amor y qué tan lejos estás? Que no te puedo encontrar Quiero saber de ti, sentirte cerca de mí ¿En qué lugar volarás? Dime ya, ¿dónde estás? Con mis alas siguiendo tu vuelo te puedo alcanzar Que por ti dejo todo y te salgo a buscar Para darte mi vida, un cariño sincero Y decir que te quiero con todas mis ganas Es gritar que te amo Para darte mi vida Entregarme a tu suerte A mi lado tenerte, amarte Te voy a encontrar ¿Dónde andarás amor y qué tan lejos estás? Que no te puedo encontrar Quiero saber de ti, sentirte cerca de mí ¿En qué lugar volarás? Dime ya, ¿dónde estás? Con mis alas siguiendo tu vuelo te puedo alcanzar Que por ti dejo todo y te salgo a buscar Para darte mi vida Un cariño sincero Y decir que te quiero con todas mis ganas Gritar que te amo Para darte mi vida Para darte mi vida Entregarme a tu suerte A mi lado tenerte, amarte Te voy a encontrar ¿Dónde estás? Con mis alas siguiendo tu vuelo te voy a alcanzar Que por ti he dejado ya todo Para darte mi vida Y decir que te quiero con todas mis ganas Gritar que te amo Para darte mi vida Y entregarme a tu suerte A mi lado tenerte, amarte Te voy a encontrar Para darte mi vida